Rose Damn Rose Se que tu aroma tengo que olvidar Estoy concentrado en hacer lo mejor También se que eso no podría pasar Porque todo me recuerda a tu olor Algo imposible debería lograr Pa' que tus padres me quieran contigo Guardo rencor y no puedo cambiar Seguís siendo mi más linda opción Ya no hay excusas pa' irte a buscar Nunca hay a nadie con tanta pasión Mi paciencia se está por agotar Allá me permaneció, ahora es momento de hacerla sonar Aunque no puedo aguantar la explosión Sin expresión no me voy a quedar Por más que termine bajo presión La depresión no me va a ganar Porque no sé lo ocultar que soy Se que tu aroma tengo que olvidar Estoy concentrado en hacer lo mejor También se que eso no podría pasar Porque todo me recuerda a tu olor